¿Qué haces, Jorge? Ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el jefe de la unidad. ¿Vos sabías algo? ¿Adrián Rodríguez? El jefe de la quinta, un tipo que fue jefe de la capital. Ah, el capital. No, no sabía nada. Sí, bueno, no, qué sé yo, ¿viste con lo de... Sí, sí. No, Arieti, yo estuve hablando el otro día, me dijo que tenía, pero no sabía que lo iban a detener. A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones y a todos. No sé por qué han apurado. Sí. Déjame que lo llamas ahora y te averigua bien. Averigüame, yo... Claro.